Ahí está nuestra querida Miss de la Asociación de Jinetes del Paraguay, Keila Sosa Urán, desde la querida comunidad de Jesús de Tabarangüe. Acompaña a Brian Martínez. Itapúa marca presencia, Itapúa con Keila, con Brian. La juventud y la mujer paraguaya que montan a caballo esa conjugación con Brian y con Keila. Y Itapúa marca presencia con Rodrigo. Con el apreciado amigo Luis Crescín, el vicepresidente. Rodrigo Covacoara Peña de Moinúramo. ¡Fuerza máquina! ¡Ey, Keila! Y ahí está la buena música paraguaya para los grandes amigos del departamento de Itapúa. Con la agrupación San Salvador. ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos! 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 66 001-03-ええ chicoés! ¡Vamos! 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 Ya despues! Vanta два grupa ¡Vamos! 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 Tieren Miriam Villapobalicuá, le se amasele ya, alejo hay mojane, de ella yei y mire, ya ne more y jupona, de ella yei y mire, ya ne more y jupona. La hermosa amazona Luz González, con este hermoso torrillo. Se prepara Beto González, Leticia Cabrera, gracias Luz. Adelante Beto, adelante Leticia. Beto, Beto, de ella y jupona, de ella yei y mire, ya ne more y jupona, siempre jajaron mi, de ella y mire, ya ne more y jupona, de ella yei y mire, ya ne more y jupona, hay gato un seperonante, hoy me heriré allá de mí. En vista señores, esta dupla perfecta, en la noche humadilteña, compartiendo las patronales 2022, en honor a San Carlos, Leticia Cabrera, Beto González. Se prepara Goya Babina Caloso, Goy Centurión. La hermosa amazona Luz González, California. Muchas gracias Beto, gracias Justicia Adelante Sanceleros Doña Valvina Cardoso con mi tía Hay un vehículo camioneta Misa Mistral que está cerrando el tránsito Chapa, en larga NL 992 Baicos en Moposita, son cera y tengo coaba Mi amigo ya pasaba hasta ahí de una luna Me estaba con la vida Pa'epa en el pensamiento Tal vez corrimé lo cierto o sea ya equivocada Pasa ya Valvina La fiel mujer paraguaya La nativa ¡Vámonos Luisito! Gran Carlos Centún De San Solano Misiones Malvina Cardoso, comensado en la comitiva Nos invita para el mes de diciembre ¡Dios! Vengo ayer en Moa Estudia, Banteña y Arandúa Al centro de la natura Conte lo peor de San ¡Se prepara San Patricio! ¡Dios! Y ande de la inteligencia ¡Banteña y Arandúa ¡Banteña y Arandúa! Música ¡Banteña y Arandúa! ¡Banteña y Arandúa! Dante Digo se cumplita Si por amor ya su prima Ya bastante oí Pero coba que no mi O se ríe para donde ve Y vos te cojo y ve a querer Ay va a traer a tu araí Ahí está la familia de la Zaretista Dios Nelly Gustavito Lacer Maricando presencia estilo Se prepara Don Modesto Medieta Saludos al amigo Dani Rivero Autoservicio Dani de Pilar Saludos Maricando de López Toda la familia López Yo sujo fuego en la mansa Y tengo deja de ver Renace la jueza y quebran Tona tu pa' se me mueve Eres que hace de la mano Muy bestia y cuanderera Y que a tu agua el chavo Ya alivia mi corazón así Ven a ningucer a Ribello Y que a tu familia se les amaba Santa María Ay conmite jambo No hay jureca Oco y samos bebé Aunque ningose a el sampo Náñez se despreciaba A ni ver en el grata A ni ver en el ña Bajazo Aunque ningose a el sampo Náñez se despreciaba A ni ver en el grata A ni ver en el ña Bajazo Y el jinete Ahí está Abarcando toda la cancha Todo el picadero Juan Modesto Bendieta Juan San Dilan Al presidente del club de jinete Amazonas Misiones Última vuelta A ni ver en el grata A ni ver en el ña En el grata A ni ver en el ña Bajazo Misiones Y el jinete Y el jinete Y el jinete Juan San Dilan Muchas gracias Premijo Muchas gracias Santa María Adelante Auri Galeano Adelante Auri Galeano La bella amazona desde la querida Santa María de Femisiones La reconocida, la hermosa y querida amazona Auri, Auri Galeano Desde la emisión de Santa María Ahí está Auri, ganándose el aplauso Adelante Auri Vamos Auri Arriba, arriba La bella amazona mariense, Auri Galeano Cumpliendo con la familia Bencochea hoy en Humaitá 2022 Patronales insuperables, Luisito Suárez Ahí está Carlito, Auri, Auri Galeano Desde Misiones, Paraguay, Santa María La famosa de la amazona Auri Galeano Saludos a Ada Ramírez Porque sigo a ver que el mundo se acabe Gracias, gracias Auri Gracias, gracias 19 de noviembre, en la ciudad de Arroyos y Esteros, Cordillera, la bellísima persona Nancy Chávez, desde San Ignacio, Misiones. Nancy, Nancy Chávez, se cañó de vuelta el sombrero Nancy, se va a gastar Nancy, se va a gastar Javier. Se prepara Richard Cardoso. Adelante Richard. El peinter es imán o no hagan o no, digo por lo menos yo no eres yo, ven. Hace la señora la ve a mí, mágica y está la sinura a mí. Daigatú y conciente, con sufrido, ay, por por a mí, a pesar de los mientes. Se la ha pensado otro de yo, y la nena de yo, y ni sabe a mí. Se la ha pensado otro de yo, y la nena de yo, y ni sabe a mí. Se la ha pensado otro de yo, y la nena 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 de yo, y la San Juan Bautista 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 San Juan Bautista